Hey, pues muy buenas a todos, yo soy Jack, espero que te haya pasado maravilla y estamos de nuevo en The Binary of Isaac Aftergame Plus. Bien, la vez pasada hicimos el reto de Dragon's Fall, ahora me gustaría acabarlo con alguien que no tenga pues nada. O sea, Isaac tiene ahí, King también. Vamos con juegos, ¿no? La semilla de la teoría, a ver, vamos a ver cuál será. Es EL3JQJJ7, tenemos el Baleal, ya lo saben. Y tenemos pues buen daño, ¿no? No. 4.72 tenemos de dañito. Una pílgara, veamos si es algo buena. Power of Pills. A ver, pero no hay ninguna roca. Creo que no, me parece que no. Bueno, pues, bueno, vamos así de arriba. Ahí no. El problema aquí con nuestro buen amigo Usats es que si nos toca una de esas arañas podemos morir automáticamente. 20. ¿Por qué? ¿Por qué? Uh, 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 uh. Vamos, vamos por acá. Bien. Porque como es azul, es especial de entonces. Son campeones, me parece, se llaman así. Así que mejor se llaman este... Campeones. Y todos esos te bajan un corazón. Campeones. Campeones. Vamos a ver, esperamos que se haga bueno. Mmm, bueno. Bones Razor. Es un amiguillo que corta los demás. Que estén cerca. Aquí les hubiera servido a Lemon Power. Pero bueno. Este, o sea, baja bastante. Este amiguillo que orbita. Pero no, yo hubiera preferido otra cosa como, no sé, olvidarnos o algo. Ven para acá araña. Pero no me mates. Bien, una bomba. Oh, amiguillo. Yo creo que te voy a destrozar, pero ahorita. Porque bueno, no tenemos como mucho dinero para darte. Ahí les he hecho poder estar en la habitación. Encargamos de estos. Y eso lo vamos a explorar por si nos dan líne. Una llave para el siguiente piso. Siempre es bueno huyo. Eso también nos hubiera matado. Otra llave bien. Y bueno. Estamos con Fright. ¿Verdad? Eso no es por hacer muchísimo daño. Cuidado. Ok, quiero cruzar, pero. Ahí está. Bueno. El libro de Anarkister. No me agrada. Bueno, cuando tienes piromaníaco y otras cosas de sinergia, sí. Pero así por sí mismo no es algo que digan. Sí, pues lo necesito. Tú te vas a morir, lo siento amigo. Hoy puedes darme algunas cosillas. Como... Bueno. No me agrada muy acá. Y vamos con Pini. Le damos. Te vas a morir. En el siguiente salto, bien. Pues está bien, me lo estoy digrando, pero... Quiero vida. Quiero vida, quiero vida. Quiero que me interesa. Born in... Basement. Sí. Cuidado. Eso pudo haberlo matado, pero bueno. Tenemos dos corazones. Bien. Cuidado con estos. Sí es cierto, voy a matarlo de una vez. Ahí está. Y nada más que esto. No me ha llevado nada. Ok. Muchas gracias. No, muchas más con muchas. Pero bueno, no hay problema. Aunque podamos esquivarlas. Todo bien. Uy, nos llegó ahí la desabastadora. De un golpe. Todo bien. Gracias, amiga. Y... Bien. Un... Esto nos aumenta, me acuerdo, que el daño. Es lo de la... La bajita esa de Midway. Halfstab, sí. Nos aumenta todo. Menos uno en una cosa, pero bueno. Ya salió. Cuidado. Pula. Cuidado. Bien. Nos pegaron un golpe bastante tonto. Pero bueno. Y ahí va desangrando las cositas. Ahí está. Ahí está. Sin mucha preocupación. Cuidado. Que se pueden poner locas y eso nos puede perjudicar. Plum Party lo llevaré para ver si nos sirve en alguna situación. Que yo creo que si usó un jefe pues de que esté a borde de solos, si nos va a servir. Ahí está. Ahí está la tienda, pero no tenemos suficiente dinero. Todavía. Ahí. Nada. Nada. ¿En serio? No, nada. Nada. Bueno, ni modo. Ni modo. Hay que seguirle. A ver, por aquí, bien, a ver si pueden darnos el pono, ahí está, y aquí está, bueno, al menos nos devolvieron la bomba, ujuju, ustedes no, bien, ¿algo bueno? No hay ninguna roca o sí, creo que no, pero no está el tan selatón para no ver, pero creo que es el caso de que no está, una bomba, bien, nada más déjenme, voy por este camino, para vamos a checar si ya llegó ulti, nada bien bueno, uno nos combino un poco esto y ahí está bueno, nos sirvió para tener este un cuadradito más que dice marca medio porque tenemos medio del negro entonces se complementa acá está interesante, pero bueno Darby vamos le da ahí le damos si o si este ya se murió y ahora basta si te dejarás lista mira veamos vamos para volar tal vez me arrepiento después pero ahorita no vámonos incluso me hice rayos este creo es un ítem activable a ver vamos ah no es lo que lanzo los estos como se llaman como clavos si si no sube el daño es que hay uno que se parece más accesible pero ya me acordé como es cuidado bueno que tenemos daño al menos y aquí está ustedes si y este ítem no lo habíamos agarrado aquí no en estas partidas recientes no como que siento que son un poco más lentos pero no pero uy ustedes bueno al menos jeje shoottapu creo que lo habíamos agarrado antes no es lo que es esto no 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 hay problema me gustaría entrar ahí pero para eso vamos a poner una bombita aquí si ahí está eh bien primero nos improvisamos bombas una araña esperaba que me dieran dinero pero no fue así y pues un cofre y de este estilo bien nos combina sin dañarnos afortunadamente caer aquí arañas y más arañas vamos ah cierto también la maldición que tenemos ahí está vamos a abrir ah bueno slow feck la vez lanzamos un efecto como de ralentización ya lo vieron no siempre tiene que ser así blanco ya va eso nos sirve para varias cositas es lo bueno listo listo cuidado si se había cuidado que nos van a saltar uy nos siguen saltando nos siguen saltando no y así no se muere ahí está ahí está vamos que hay una tienda mmm en lugar de llaves pagas con moneditas mmm nos combina a veces que estamos en catacumbas ok uuuhu casi se lo hubiera logrado yo creo pero a ver cuidado bien yo creo que para aquí si va a estar fíjate si pero quiero ir a explorar todavía un poquito no tardarme tanto pero si explorar ahorita regreso por allá vamos rápido ya que tenemos je algo de velocidad pero bueno una vez tenemos un poco ese eh no verdad era sala de sacrificio bueno no por transporte perdón ahorita se enoja y me transporta a otro lugar no bueno o sea la la principal la sala principal perdón lo bueno que tenemos algo de daño pero el terreno no nos este no nos beneficia mucho por qué por qué ahí está es muy pequeño oh esto está bien oh esto está aún mejor genial hacerle la gracias el más grande ah bien tenemos una buena partida que te cumvas dos bonos vamos vamos ahí no podemos pasar vamos ahí no podemos pasar pero están ahí mmm oh esto está bien eh pero el belial ahorita no sirve la cabeza de Tami que también no hay que eh como se llama ponemos locos el guandamal y y vean por qué pues eso nos sirve un poco si tuviera más dinero bueno ahorita checamos oye eso está bien oye eso está bien ahí está bastantes cosillas buenas eh ya ven va a servir más que nada para los cofres jefe hay que apurarle hay que apurarle que esperemos que no hemos hecho el borrush o si si no con Lili o con quien no creo que no uy casi me pego ahí cierta me faltaba esto esto te da más nada más que hace pero bueno nos hacemos más grandes bueno más light para esto jpex no se fue para allá que Dios se fue complicado darles por el tipo de lagrima que tenemos ahí está pero rayos el cobre se fue por ahí atrás vamos a darle me que te risiste adiós vamos a pegarle atrás y ya está muerta bien, es pelón telekinesis más vida vamos, creo que no hemos faltado nada depth 1 bien, se subió rápido reloj roto no las pastillas tampoco es como que me emocione pero bueno bien, una bomba a esto podemos pegar así de diagonal así que está más o menos antes podemos pegar en 4 direcciones, ahora podemos pegar en diagonal también este es interesante lo que tenemos no es lo mejor, pero ahí está no la veo 4 uuuh ya más veamos que tanto podemos sacar vamos cofre, dame más cosas jejeje y una más justicia temperance y vamos y vamos y vamos y luego uno de esos cofres es solitos que pueden darme bastantes cosillas y la otra aquí y la otra aquí para tener otra llave hay no hay no que estréllense bien y aquí está esto está bien listo ah genial o sea podemos sacar cosas infinitas yo creo ahora desechamos eso bueno bueno al menos la velocidad baja vamos a ver si se puede pero vamos a probar rápido no agujela ah ya no que malo al menos le sacamos provecho para sacarle dos llaves jejeje es que no no me acuerdo cuanto es el tiempo que tiene que ponerse pero bueno Y la maldición de los desconocidos reyes Bueno, no conocemos nuestra vida, no hay problema Vámonos Vámonos Bien Acabamos rápido con la mayoría Bien, nada se conviene Y... Shining Shining rocks, no me acuerdo si para que No, porque... De haber salido, voy a donar No, 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 no No, no, no No, no, no Vámonos Vámonos rápido Espero que no es de tiempo Sí, aquí es No, la pokebola no Para que no desaparezca Vámonos rápido Vámonos Vamos a matar al menos Ya hace tiempo, yo creo Con el daño que tenemos yo creo que sí A ver Ahí vamos Ahí esta Nos da vida Y podemos entrar Ah No, eso es bueno si, vamos por este vamos al bush el problema aquí es que no sabemos cuanta vida tenemos ahorita nos acabamos de bajar uno ¿cierto? ahí está oh para el ángel ¿bien? ojalá si me acuerdo se llama así ay, gracias ya no sube, ¿verdad? no, no está de género pero si, ya me acuerdo que no sube ahí está la arañita esta sale generalmente lo que es el cellar viene, ah el otro ángel ahí está no, no estás ah, aquí estás bien bastante daño tenemos eso es bueno lo que no tenemos como podríamos tener más daño si, si se puede pero no tenemos como tantos ítems ya te mueres, por favor bien deblocamos necrópolis y falta ¿qué otro? no veo al otro tiene que estar bajo tierra ah, es este bien a tu primero vamos con contigo de fallen ahí está ok, guerra y el otro que nos pin scrolls creo que se llama adiós y megafari adiós ok consigo un evento programa adiós uff cuidado vamos a matarlos ahí para que nos hagan adiós ah, falta eso si bien bien Steven uff cuidado cuidado estas ya no se había salido hace rato bien la sombra de Judas y tenemos ah, bueno el contacto perdido y ahora hacia acá vamos 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 bien, la maldición de ¿cómo se llama? Mace ahora ya no tenemos los ¿cómo se llama? la maldición de la bonita que es ya no tenemos lo que es la maldición de la bonita la maldición de la bonita no, ya no tenemos los clavitos de la maldición de la bonita puedo agarrar lo de los contact pero nos combine un corazón muy bien que nos ayuda a repelir las las que hay ahí está ahí está mire veamos nada nada bueno pero bueno al menos bueno, por eso no sé vamos a morir rápido llave y tenemos mucho dinero tendríamos que que haber donado antes pero bueno me gustaría tener algo para uy los ojos vamos a ver si podemos tempar algo tempar algo eso eso sí quiero ok ¿dónde nos había transportado? es que se supone que una roca brilló la vida bien pero cójene cuidado la bala de banditas ya se ve que yo como más y que nos ofreces no porque porque como se llama porque tenemos mucha vida así que no nos combine de bueno vamos 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 malo ahí está ahora sí vamos a seguir disparando y no tenemos que movernos porque nuestras lágrimas son las del contacto perdido por lo cual no nos harán daño y ok aquí nos ofrecen este con esto no hay problema ¿sí? no vámonos tres juz ok vamos con estas no sabemos qué es vamos a ver esto madre mía no lo malo que no sabemos qué es vamos a ver esto bien la tienda ya a nivel 2 ahí está ay no ya no tengo monedas bueno la tienda es espectrales eso es todo más o menos vamos a ver no brilla ninguna roja aquí creo que no y de este lado la verdad es que no se supone que brilla una a veces ya había algo ahí pues bueno vamos a ver qué onda estamos en cuenta de daño no creo que haya tanto problema esto nos va a ayudar bastante en el que nos ayuda nos perjudica también en no poderle pegar todos los golpes porque también como que se medio cubre de eso no 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 ahí está ahí está ahora sí vamos se ve que nos las quitamos tenemos 50 de daño osea que vamos a hacerle un buen daño yo creo considerable y es que justa tiene mucho como se llama mucha resistencia y esta descansita esta es que a mi me gusta de ahí no hay problema vamos pegando y ya nada mas que a lo bueno que si a veces lo ralentizamos un poco hay que tener cuidado con estas moscas se me olvidan cuidado asi como estamos mas o menos ni mal ni bien es que bueno que se mola encontrar un poco porque lo habiamos enamorado entonces esta bastante bien vamos enamorame cuidado cuidado vamos vamos como que se me muere como que se me muere como que se me muere lo ralentizamos lo ralentizamos y ya estas llegan un poco sin tanto problema vamos vamos asi ya no nos pegan es una buena tecnica eh para hacerla con reload falta sacar falta sacar creo los tornados si sale lo de velocidad tenemos afortunadamente ya cualquiera de esas cualquiera de esas que nos quiera pegar pues esta es el primero contra las agrimas afortunadamente bien 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 adios ah no puedo emocionarnos a al cielo o a esa no no ay ya no hay vamos a tomar un poquito mas que habia aqui la moneda esta vamos vamos si si no habiamos derrotado a hush creo no nos habia salido este bueno osea en este en este de after plus pobre isaac y no se quien es y se ha acabado y lo que llamamos el betrayal y the void ok pues bueno amigos espero que si les gusto el capitulo de hoy yo soy Jeng me da like, compartir y suscribirse por si les suscribíos todo me da un comentario que es lo que mas me gusta y bueno que estén maravillan adios su y y de en 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 ¡Suscríbete al canal!